hola y bienvenidos a pokémon live latino bueno como sabéis en el capítulo anterior vimos al gran profesor oart y casi todos tienen el nombre de árboles, el profesor abedul, el profesor oart la me conocimos en la tercera generación bueno lo que ya creo que pudiéramos hacer es curar nueve no joder tenemos que sombrones huevones no no debería ir por ahí, hay verdad que tenemos que ir para el laboratorio pensé que tenía que ir por allá justamente por allá, pero nada se me olvidó justamente la historia ahí se me olvidó justo la historia ahí, tenemos que ir por abajo y creo que nos darán algo no sé, pero lo haremos supuestamente supongo yo que intentaremos pelear contra como se dirían superfile o mi hoy es 18 así que era por leer, ¿para eso con arañazo lo mato? pues si supongo que también, y creo que me estoy viendo por la parte de mes para no gastar los pp's me va a usar arañazo me voy a dar un par de cosas que supuestamente, creo que este es el pueblo principal de la historia, de mi capítulo me voy a dar un poco de la historia, que me voy a dar un poquito de la historia, y me voy a dar un poquito de la historia y me voy a dar un poquito de la historia no sé qué es el último medio de ese partido a que va me voy a dar un poquito de la historia me voy a dar un poquito de la historia gracias por hacer venido el profesor O'ar no hay, no hay de qué echado me dijo que tenía que venir aquí por, necesitabas los resultados de mi investigación si, con su ayuda de Shadow, pudimos descubrir los datos de la lapida antigua de Centrum City genial, parece que esta relacionado con mi investigación sobre el ADN de los Pokémon Tome profesor, aquí están los datos de mi investigación de los de, se los entrego en DC gracias voy a estudiar esto en mi laboratorio en Central City en la Torre de TV y Radio si necesitas algo llávame vamos por aquí hola ahí supuestamente aquí nos van a ver un poco de tercera generación como supongo, lo estuve viendo muchas gracias a you, Shadow y ya que estás aquí dicen que el Ignacio de Ignoring City está abierto otra vez deberías retar a Jessica solider vale tu me mandas a mi por alguna extraña razón por alguna extraña razón yo soy el que habla el idioma alfa el que puede hablar el idioma coño en la máquina ay coño el juego el juego va a tener que oscurar este Pokémon no sé en el juego en esta aventura nuestra y me gustaría encontrar un Pokémon que no fuera mierda vale, este Pokémon no es que sea mierda no que no me gusta sencillamente sencillamente no me gusta no me gusta ni porque coño me encanta mover el emulador porque ya, en la pelotación de tren si esta la cesta esta 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 creo que esta no esa de radio si creo que esta ¿Qué es eso? Es verdad que no vamos a hablar con esta gente aquí Si esto nada más lo creí Si lo pausás y lo lees Si lo coño no, coño se mata Esto es lo que hago Anda chadu Me alegra de verte por aquí Tengo un regalo para ti Y para hoy Son las bokehs nacionales Perfecto Chado tiene la... Una final dex Con esta herramienta Puedes encontrar muchos bokehs A lo largo de tu viaje Muchas gracias profesor Chado Algún día lucharemos Si algún día Y algún día te meteré Toda la fuerza que tenga Se que tienes un gran potencial Por lo que te voy a dar Estos tres bokehs El bokehs más horrible De todos los bokehs iniciales Chicorita Dios mío Que no tiene modelo Pero el modelo no cambia Como vulva Sobrio Dios mío Lo quiero a Toto ahí Lo quiero a Toto ahí Lo quiero a Toto ahí Pero no A ver si me da a Toto ahí Mi favorito Toto Coño yo quiero a Toto ahí Coño yo quiero a Toto ahí Mi Pokémon favorito Mi inicial favorito Principalmente porque Es que mira que es como Happy y lo demás Encuentro Mira que no se me da Mirad 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 que no se me da Toto Bayer Es un Pokémon Muy raro Pokémon Quiero dar los datos Me lo leo Datos Ajá Tipo agua Obviamente Ajá Uh mhm Ah mira bueno en el ataque Ataque especial Algo bueno en esta Es que no he llegado a Aquap 71 Espera legal Ay vea Me dio No le dame Meercan Me suspension développement Ay Cu yêu oh, este tiene algo ahí tiene, ya pasa gente eh, jesus le eche mumu que coño ok, esta muy bien por no ser no sabrán que coño me sirve le eche mumu de padre para vendela por cierto, uso unas pociones muy poco bueno, ya pienso, voy a, voy a correr por el mismo después del tiempo, voy a poder fresca man, intentaría levelear a TOPSOVAL el pokemon mas mono de todo el mundo pero nada mas tenemos 2 pokemon, asi pleno con pokemon que me gusten con pokemon, como si vamos a hacer pokemon normal, con pokemon que no la me encanta, ah por cierto, creo que esta es la cuarta generación hasta mi no se, y creo que en alguna carta no gana trika esto esta bueno para farmear datos que me ponen datos del cambio disparo de mora porque Caterpie no es un pokemon que se diga de ataque, placajes, acuérdame placajes, arañazo quita el triple luego que es placaje y arañazo el arañazo se quita mas en realidad lo que es así depende del nivel depende del nivel de arañazo y depende del nivel de de placajes obviamente si tu eres un nivel 15 obviamente placajes disparas a un pokemon de nivel todo o por ahi caramelo raro, para subir el nivel a un pokemon estupido que tenga que quiera olvidar Caterpie y crocoba se lo del pokemon de todo, poleno esto todo es el primero y luego si veo que es un pokemon fuerte si veo que es un pokemon fuerte lo cambiare lo cambio y listo y listo pa listo todo el mundo feliz no lo digo que tambien peleamos contra alguien no se contra quien pero hay que peleamos contra alguien no se quien pero no se quien pero obviamente hay que peleamos contra alguien chau que va pk perdon chicos que esta viendo se me esta llamando a ver y perdon chicos de los perros de los idiotas que tengo que no ves no son mejores fuera de camara que muchos ahhh Wixx no lo hago esto porque Wixx no es ninguna tonteria ahhh tiene látigo por un asco se debe morir mucho no 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 es no no problema o no se nos llamó siete diámonos mira un pokémon se está ahogando en el lago soy un bicho picho me gustaría pichos o no es un pequeño pichos yo te salvare con el mago ni siquiera lo voy agarrando me alegro de que este pichu parece este pichu esté bien parece que el pichu quiere agradecerte con una batalla pichu y cacho y cacho perdón pichu y cacho y raychua no es ninguna broma no es ninguna broma no lo mates ya ya llamada para que llamamos a acá llamada para que llamada para que llamada para que llamada mamá yo soy tu padre yo soy tu padre 1 2 3 4 toma el coño dije a 4 no va a ir a la poquete vamos a ver nada porque por ahora no tengo tantos suks y bonita batalla mi nombre es yo hostia soy el rey de las adivinasca y vengo de la región de cine mi región favorita pero aún soy novato hostia novato pero si eres que a través de mi legendario pobito coño pues pues que te parece una batalla genial soy un copón y tengo un copón más débil aquí pokémons así voy a hacerlo porque en realidad no quiero revelar a mi pokémon es porque evolución a nivel 18 no le hace tanto daño aspa sin ningún problema destructor y sin crítico lo hubiésemos matado obvio sin el crítico supongo que lo hubiésemos matado electe no lobré de la entrada de cámara actualmente no debe hablar para de cámara y mañana soy con un murián y maldito en los equipos de en el este tema me gustan todos los 90 en el 9 al 30 de pavis a charizard Un Charmander ¿Qué coño es que esto tío con un Charmander? Llego con un crítico, mira Y claro, un Charmander sin asco ¡Buenichikus! Es muy fuerte, no sé por qué está bien ¡Buenichikus, vamos a darle por aquí!